Autoridades de salud entregaron 33 ítems a médicos en el hospital obrero. La Caja Nacional de Salud realizó la entrega de 33 ítems a médicos especialistas para fortalecer el servicio de emergencias. Este es uno de los pasos que estamos dando para dar continuidad durante lo que resta de la gestión, o sea del 2024, y de ahí en adelante tratar de que todos los ítems en la cefalía con los que contamos actualmente puedan ser cubiertos por concursos de méritos, y examen de competencia, como un reconocimiento a la formación que tienen los residentes que egresan sobre todo de este centro hospitalario, la capacidad que demuestran y además para aprovechar los conocimientos que tienen en beneficio de la población. La entrega de ítems continuará a través de concursos a los cuales se podrá acceder mediante convocatorias. Esta primera entrega ha sido dirigida hacia los médicos, a los sectores profesionales médicos, pero tenemos para los siguientes días la entrega de 265 ítems a los que ganaron seis convocatorias que lanzamos, dirigidas al personal de auxiliares de enfermería, técnicos de laboratorio, técnicos de rayos X, fisioterapeutas, choferes. Alfredo Cariciles dio un agradecimiento en representación a los profesionales que recibieron los ítems. Entonces yo les agradezco en primer lugar a la Caja Nacional, todos hemos sido estudiantes, internos, residentes, y me considero que este lugar y el Hospital Obrero es una cuna de grandes profesionales. Estoy muy feliz porque hemos adquirido este ítem y va a ser lo mejor de acá para adelante. Gracias por ver el video.